Mi nombre es Jennifer Ugaldi, vivo en Santa Helena. Para mí hacer un adecuado manejo de los residuos es importante porque lo veo más como una responsabilidad ambiental y un buen manejo de mi propia basura. Si no hacemos un buen manejo de los recursos, podríamos ver escenarios más críticos, animales muriendo, podríamos perder nuestro verde tan significativo y cambiarlo por un escenario crítico, de bolsas de basura por todos lados, plásticos volando, botellas en los caños. Es importante también cambiar ese panorama. Yo hago un buen manejo de los residuos por mí, por los niños, por la comunidad, por los animales y el ambiente. Y usted, ¿por quién lo hace? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!